Mi Lord Virgo, que pecho con tu alma, con tus cosas, con tu enjundia Andabas muy así como que, ay pasguatón, como limoncito, todo amargado Pero no, vas a tener que solucionar algo del pasado Que pisado ya está, por favor, deja de estar de necio y de obsesivo Arreglando todo y desacomodando la vida de los demás No seas candilde la calle y oscuridad de tu casa Sal adelante planeando cosas dentro de tu casa y proyectos Y si la gente no te hace caso, mi vida, ya dales, dales chance, ¿no? Por favor, por favor, échale ganas, vas a recibir noticias interesantes Y resolverás pronto eso que tanto te trae Dándole al cucu, cucu, la vuelta a la cabeza Para ti, Virgo, en esta semana solucionar cosas y locuras para ti, Virgo